el creador estará en la descripción mis amigos xd parte 10 comienza como ustedes recordarán en el capítulo anterior naruto y su equipo habían llegado al país de las olas luego de enfrentar a sabusa y con un kakashi desmayado y que durante la noche nuestro rubio protagonista tuvo una agradable conversación con inari el nieto de tasuna quien aseguró que los héroes no existían hizo hizo que naruto revelara la tristeza de su vida cuando era pequeño para hacer que inari pensara mejor las cosas y él se fuera a recuperar su autocontrol lo que nos lleva al capítulo de ahora corre película o no 1 nos encontramos en el bosque a unos kilómetros de la casa de tasuna donde se podían ver algunos árboles partidos a la mitad y barra o arrancados de raíz todos por la misma persona que ahora se encontraba respirando profundamente cerca de ese lugar para lograr relajarse y reprimir los deseos de destruirlo todo yaya cachorrito kun decía kurama desde la mente del rubio para relajarlo cuenta hasta 10 narukun dijo kikyo con la misma intención que kurama naruto san tranquilo destruir árboles no cambiara el pasado dijo tremblar desde el hombro del rubio lo sé pero me ayuda a descargar la rabia de recordar todo eso y también es un buen entrenamiento para la fuerza física contestó el rubio sacándoles a los tres una pequeña gota de sudor al estilo anime ya te sientes mejor pregunto tremblar una vez que naruto se deshizo del árbol que estaba golpeando mucho mejor contestó el rubio volviendo a estar tan calmado como siempre eso es genial ahora como piensas arreglar este desastre pregunto gritando kikyo al ver el desastre que naruto había creado golpeando tantos árboles lo tengo cubierto dijo el rubio haciendo unas posiciones de manos mokutón juca y koutan elemento madera nacimiento de un mundo de árboles exclamó el rubio antes de que de los sitios donde había destrozos volvieran a crecer los árboles dejando el sitio como si nada hubiera pasado aunque los anteriores árboles estuvieran tumbados todavía en el suelo problema resuelto dijo el rubio con una sonrisa divertida impresionante naruto san dijo tremblar impresionado al ver como los árboles crecían de la nada ya dominas muy bien el mokutón cachorrito cum dijo kurama desde la mente del rubio cada vez me sorprendes más naru cum dijo kikyo gracias tremblar y cura chan y ki chan dijo el rubio antes de acostarse en el suelo si no les molesta dormiré aquí estoy cansado y me da flojera caminar hasta la casa de tasuna más descansa naruto cum barra san dijeron los tres a la vez y naruto cayó dormido en el suelo del bosque a la mañana siguiente vemos a un mujer de cabello negro ojos de color café pechos copas e a punto de llegar a la de vestida con una jucata de color rosado y una canasta en su mano con lo que parecían ser plantas de algún tipo en específico porque todas esas plantas eran exactamente iguales yo no son así todas las plantas compañero tú cállate que las plantas no son iguales esas sí porque son del mismo tipo yo no te enojes compañero pues no me hagas enojar y continúa yo de acuerdo 4 estaba caminando por el bosque buscando el mismo tipo de plantas pero se llevó una sorpresa al ver los árboles caídos qué pasó con esos árboles se preguntó la chica misteriosa pero su pregunta fue contestada cuando vio a un rubio durmiendo en el suelo es él el que casi mató a sabusa sama se ve tan lindo durmiendo espera que dije si está dormido y vulnerable debería aprovechar y para ahorrar unos problemas futuros pensó aku con la intención de acercarse al rubio y matarlo de una buena vez yo y que hará aplastarle la cabeza con una piedra pero no espero lo que hizo en su lugar oye despierte o pescarás un resfriado dijo sacudiendo al rubio mama cinco minutos más y voy al colegio dijo el rubio más dormido que despierto 4 no soy tu mama y no tienes que ir al colegio dijo divertida ahora despiértate antes de que te resfríes dijo la chica volviendo a sacudir a naruto ok ya desperté dijo desperezándose hola buenos días señorita dijo naruto al ver a la chica que estaba junto a él hola mi nombre es akuyuki dijo la hora identificada como aku cómo te llamas y más importante por qué dormías aquí no sabes que si duermes afuera te enfermaras preguntó aku un gusto conocerte aku chan dijo el rubio sonrojando un poco a aku por el sufijo cariñoso que agrego al final de su nombre mi nombre es naruto usumaki y dormía aquí porque estaba entrenando y me agota hasta el punto de quedarme dormido entrenabas eres un niño pregunto la ójica fea lo que el oji azul asintió para que entrenas se ve que ya eres demasiado fuerte entreno para ser más fuerte para así proteger a mis seres queridos contestó el rubio pero luego se dio cuenta de un detallito por cierto que haces en el bosque sola aku chan pregunto el rubio volviendo a sonrojar a aku por como seguía diciéndole estoy buscando plantas medicinales para un amigo mío que está enfermo contestó aku no quieres ayuda dijo el rubio poniéndose de pie claro dijo aku y los dos se pusieron a buscar las hierbas que aku necesitaba para su amigo que naruto ya sabía quién era pero aún así todo eso era parte del plan del rubio para corregir el pasado con eso alcanza pregunto naruto al ver que la canasta de aku ya estaba completamente llena de hierbas medicinales alcanza y sobra gracias por tu ayuda naruto kun dijo aku sin darse cuenta del sufijo que añadió al nombre del rubio bueno ya me retiro dijo naruto comenzando a darse la vuelta para regresar a casa de tasuna adiós naruto kuna por cierto soy hombre dijo aku como si fuera lo más normal del mundo si claro entonces yo soy una serpiente pálida homosexual pedófila contestó naruto confundiendo a aku 12 mientras en alguna parte del país del arroz más específico en la aldea del sonido cierto sanín pálido acababa de estornudar con una fuerza abrumadora 3 se siente bien orochimaru sama pregunto un cuatro ojos de cabello plateado junto al pálido te si sólo siento que alguien está hablando de mí dijo orochimaru viendo al vacío seguramente es por alguien que reconoce que tu poder está más allá que el suyo dijo el cuatro ojos lo más probable dijo el gay que diga orochimaru antes de volver a continuar con el experimento que estaba llevando a cabo volviendo al bosque nami no kuni porque lo dices si es cierto dijo aku sin comprender por tres razones la primera es porque soy un sensor la segunda es porque noto tu caminar y no caminas como si tuvieras aquello entre las piernas y la tercera no es para que me tomes un pervertido pero cuando te agachabas y te volvías a poner de pie tus pechos rebotaban te recomiendo ponerte un sostén dijo naruto sonrojando a aku a niveles que dejarían a la inata de antes como una aficionada está bien me atrapaste se dio aku al darse cuenta de que no podría engañar con eso a naruto bueno adiós y por favor dale mis saludos a sabusa dijo naruto sorprendiendo a aku y haciéndola adoptar una posee de pelea ya tranquila no tengo intención de matarlos a ti o a sabusa sólo quiero hablar con ustedes hablar sobre qué preguntó aku desconfiando un poco eso tendrá que esperar hasta que nos veamos los tres juntos dijo naruto comenzando a caminar nos veremos pronto a kuchan fue lo último que dijo el rubio antes de desaparecer en un destello amarillo ese chico es muy extraño pero aún así es muy guapo fueron los pensamientos de una muy sonrojada aku antes de desaparecer en un shunshin para llegar al sitio donde se escondía con sabusa fin parte 10 i i